y como tal yo me llamo a mister spartan y como siempre un gusto saludarlos en este caso chicos bueno estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal en este caso estamos aquí en rocket league como ya saben rocket league místicos rocket league semana 3 del estadio fh y bueno chicos antes de antes de empezar este gameplay quiero decirles que no no se espanten porque somos rocket league y porque mi canal es mister spartan destiny no espanten sólo me equivoqué fue algo natural que puse o sea se me ocurrió dije a ver si ya se puede cambiar mi nombre si se cambió ya lo ve y bueno vamos a continuar con este gameplay hermoso y desconocido bien chido que el mozo desconocido bien chido que yo creo que yo creo que va a bajar a bajar a bajar a segundo tercero 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 ay hermano ay dios ay dios vamos a mí vamos vamos a mí que yo creo que yo creo que para bababa papá vamos a mí anoto otro golazo como no y camena ya papu 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 perfecto tercero golazo heart-trick heart-trick un heart-trick 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 se llama heart-trick no heart-trick se llama el otro el octavo el cuarto ah el cuarto papi ya donde noté el quinto corto el gameplay donde noté el quinto corto corto bien donde noté el quinto ya dije corto el gameplay señores hasta que llegó este vídeo espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente gameplay adiós que no que no que no me voy a ir como creen como creen ustedes si saben no como creen yo me voy a ir aquí a descansar un rato me haya noté el sexto claro pues claro papu pues claro a mí es lo natural a mí es lo normal y a mí no me deja grabar black ops 3 yo les quiero traer un gameplay de black ops 3 pero pero yo quería traer un gameplay de black ops 3 pero o sea no sé si el play o es el play o o la memoria o es o algo que le di de que no me dejara grabar o que me cortara los vídeos a la mitad no sé o sea me cortan los vídeos a la mitad del play utilizo ahorita el botón de share claramente lo utilizo pero o sea no sé por qué me los corta me los corta hace bien gacho o sea en 49 segundos ni siquiera 3 minutos el máximo que duró fue de 2 minutos aparte lo estás bromeando no estoy bromeando señores en serio yo estoy haciendo un gameplay normal es de 9 minutos de 8 minutos y me corta el vídeo siempre me corto el vídeo hasta el momento me corta el vídeo no sé por qué me lo corta o sea de destiny se suben perfectamente no hay ningún corte bueno ayer que estuve jugando no hubo ningún corte no hubo nada pero o sea si no se me hace raro que solo black ops 3 y demás juegos pues espero que no porque o sea ya saben que a mi me gusta traer de mucha variedad hasta el momento porque estaba jugando destiny y se me va la pelota por otro lado pero bueno o sea no sé qué pasó aunque no sea nada grave pero si alguien sabe del caso que está pasando aquí con mi play o así del sistema de grabación que ahorita es de play del share pues me lo puede decir no aquí en los comentarios por favor en serio es que necesito necesitas ayuda a suscriptores ahora a mis suscriptores necesitas ayuda por favor si a alguien ya le ha pasado esto de que está compartiendo con sus videos de playstation con el utilizando el mismo método que yo el playstation share si a alguien le ha pasado esto por favor no diganme y como lo solucionaron también no porque es que pues yo no sé con qué solucionarlo esto o con qué no porque es que sí me dije ay no manches pero o sea yo sí me espanté porque dije pero por qué no me por qué me los corta me enojé me enojé y me puse triste dije que por qué pero es que la verdad o sea no sé por qué no se me graba ya completo el gameplay y se me corta como 46 minutos y segundos 46 segundos pero bueno o sea no no sé qué está pasando pero alguien si sabe de lo que está pasando o ya le ha pasado de que están grabando ya terminan de hacer su gameplay normal y pues claramente se les corta gacho si 46 segundos pues o no se los guarda pues y como lo solucionaron pues por favor no sé alguien ya le ha pasado pues pero puede decir porque es que yo hasta el momento es mi último mi único método que puedo subir gameplays porque si me compro una capturadora hijo donde voy a tener tantísimo play porque yo tengo yo ocupo una laptop para editarlos utilizo un programa el sony vegas utilizo se parece un poquito al share factory utilizo un poquito más el share factory pero utilizo un poquito más el share factory que el sony vegas entonces eso hasta el momento es mi único recurso con el que puedo grabar gameplays o un programa que me recomienden ya lo descargo y pues ya empiezo a grabar gameplays desde si porque si la verdad me está espantando mucho esta cosa ya que no quiero terminar con mi carrera de gameplays 100% fake si ya anoté mi propio balón y mi propia portería pero bueno último gol y se acaba el partido ya pues bueno chicos hasta que caiga este video espero que les haya gustado de corazón si quieren dar like si no te has suscrito a este canal por favor suscríbete y nos vemos en el siguiente gameplay adiós adiós